RCC Noticias, de última hora. El Chaco Paraguayo y también aquí en la ciudad de Mariscal Estigarribia, se realiza en estos momentos el proceso de depuración, como van a estar viendo en las imágenes, del agua que hoy viene por el acueducto de este Alto Paraguay para la ciudad de Mariscal Estigarribia, que después va a estar beneficiando aproximadamente a 6.000 personas de forma directa y más al 78% de las comunidades indígenas que se encuentran acá en Mariscal Estigarribia y en todo el departamento de Boquerón. Tenemos que saber que el acueducto es un proyecto muy importante para la agroganadería que hoy se está desarrollando en la ciudad de Mariscal Estigarribia, en este distrito, por así decirlo, y que también beneficia directamente a toda la población. Este es un proyecto que muchas personas no creyeron que se iba a realizar y que hoy es una realidad. Gracias al señor ministro Arnoldo Vince por el constante apoyo, acompañamiento al Chaco Paraguayo y hoy con su gestión y trabajo se están llegando a concluir importantes obras para el crecimiento del Chaco Paraguayo y para el crecimiento de la ciudad de Mariscal Estigarribia. Gracias. Gracias.